¡Suscríbete al canal! A toda familia de clase le puede pasar. ¿Lo estafaron? Toda la culpa la tiene esa mujer. Al pobre señor Martín lo estafó su primo Teodoro. Éramos... éramos familia. ¿Quién iba a pensar que me iba a hacer algo así? Lo estafó por la herencia del abuelo. Pero en realidad, el señor Teodoro estaba enamorado de la señora Margot desde Chibolo. Es que ella es mala, pues. Igual que la hija. El yate, la limo, la casa de playa... Perdón, perdón, perdón. ¿Aló? ¡Susan! ¡Qué lindo oírte! Acá, de vacaciones. ¡En Grecia! Yo soy Rocoto. La señora Margot salía con el tal Teodoro y lo dejó por el señor Martín porque tenía más... ...plata. Todo se arregla con plata. Y eso es justo lo que no tengo. Señora, ¿dónde le dijo que estaba? Ah, en Grecia. Perdón, no la escuchamos. En la calle Grecia. No la escuchamos. Mirando cámara, por favor. En la calle Grecia de Barrio Nuevo. Está bien, lo dije. ¿Ok? Eso es absolutamente circunstancial. Pero nosotros estamos muy bien. Muy pronto les estaremos contando cómo nos fue en nuestras lindas vacaciones en Grecia. Sí, la hago. En la calle Grecia. ¡Ah! Gracias por ver el video.